Hola amigos, bienvenidos. Estamos aquí en el canal de Con Títeres y nos encontramos a un maestrazo. Al maestro Edgar García, que nos va a presentar su proyecto que pueden ver aquí. Maestro, muy buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, disfrutando del quinceavo maratón de teatro para niños y niñas y jóvenes. Aquí traemos títeres de guante de dedo en blanco para invitarlos a que en familia pinten personajes, para que en familia den un momento creativo, den un momento de calidad y soltemos todo lo que es electrónico y nos demos el chance de ser imaginativos. Oiga, está increíble. Y este títere, a ver, cuéntenos, ¿qué es este títere? Está padrísimo. Como el material y las manos y todo. Todo está hecho en manta para que puedan disfrutarlo, para que puedan tener la textura, el calor que nos dan nuestros materiales tradicionales mexicanos. Y tenemos infinidad de figuras, tenemos variedad de terminados y así pueden ver lo que nosotros hacemos en manta, en cartonería y un poco de los títeres que usamos para dar nuestras funciones. Te presento a los personajes que traemos de lo que es nuestra historia, porque también queremos retomar nuestras raíces, todo lo que significa la naturaleza de nuestro pueblo y todo lo que nos habla de cómo somos y lo que nos gusta ser. Por ello es importante que conozcamos cuál es nuestra relación desde la antigüedad con todo lo que es nuestro entorno, para aprender a respetarlo, a convivir con todas las criaturas que nos rodean y a poder en ese sentido ser más felices. Ay, maestro, qué buen mensaje, lo felicito, está increíble, padrísimo, todo el contexto y mire, mire, a mí la verdad me gustaron mucho sus títeres porque son de diversos tipos y veo que a algunos les mete la mano como me la meten a mí. A ver, ¿cuál nos quiere presentar? ¡Ay, ya se cayó Tlaloc! ¡Auxilio! ¡Ahí viene Tlaloc! ¡Se cayó! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Pero qué es eso? ¿Qué está sacando de ahí? Es una tortuguita, mi amigo. ¡Wow! Está increíble. A ver, párese, maestro, para que la anime acá en la mesa. ¡Ay, qué bonita! ¡Wow! Parece de verdad. Y esta es una muestra de cartonería y manta. Eres una tortuga tímida. Si ve algo de contaminación o de violencia, se guarda. No le gusta. No le gusta estar en ambientes que no tienen que ver con la paz. Por eso invita a la comunidad a que tengamos una vinculación empática. Que tengamos empatía unos por otros. Que nos tratemos como iguales. Y como tal, no nos juzguemos, ni tampoco nos agridamos. Ni viajarzamos violencia. Sobre todo con los pequeños. Porque si algo pasa así, se esconde. ¡Ay, qué ternura! ¡Yo la quiero! Pues ya ven, amigos, qué títeres tan fantásticos. Nos presenta el maestro García de los Talleres García Muro. Así lo pueden ver en Facebook. Para que ustedes conozcan de sus obras, conozcan de los títeres y de todas las cosas fantásticas que realiza este maravilloso artista y artesano mexicano. ¡Ay, muchas gracias por esta entrevista para contíteres, maestro! Al contrario, es un honor y un placer. Nos ha compartido unos mensajes fabulosos. Algo más con lo que se quiera despedir. Invitarlos a que seamos felices. Nada nos cuesta. Sonreír es la mejor manera de tratarnos a nosotros mismos y a los demás. ¡Ay, muchas gracias!